Actividad policial en distintas ciudades, arrestos, persecución y accidentes de tránsito. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandy Santos. Bienvenidos al Noticiero Telemundo Costa Central. Iniciamos en Marina, donde la policía arrestó a un hombre de 30 años de Salinas. La policía respondió a un choque de tres vehículos que ocurrió en el área de Empton Parkway y Preston Drive. Cuando las autoridades llegaron a la escena, descubrieron que el conductor de un Dutch Durango Rojo había huido. Esto ocurrió poco antes de las 11 de la noche el sábado. Los investigadores añaden que el conductor de un Toyota 4Runner SUV sufrió lesiones leves. La policía encontró más tarde al sospechoso, identificado como Noel Porras II, sobre la autopista 1 de la madrugada el domingo. Las autoridades dicen que él conducía el Dutch Durango con un nivel alto de alcohol superior al nivel o el límite legal. Fue atendido por algunas lesiones leves que tenía y ahora está ingresado en la cárcel del Condado de Monterrey con múltiples cargos.